En Chiclayo, estudiantes de la Universidad Pedro Ruiz Gallo muestran su rechazo ante los actos de violencia en Cajamarca. Ellos quemaron un ataúd por las muertes registradas durante las protestas contra el proyecto minero Conga. Indignados por las muertes ocurridas en la provincia cajamarquina de Celendín, los estudiantes de la Universidad Nacional de Pedro Ruiz Gallo tomaron su casa de estudios en Lambayeque de manera simbólica. Lo que exigimos al gobierno central es una actitud de diálogo. Lo que nosotros en nuestra medida de lucha en estos instantes es mostrar nuestro descontento, nuestra indignación frente a las muertes, frente a la sangre derramada de nuestros hermanos campesinos e inclusive de un estudiante. Nosotros los estudiantes hemos salido a las calles, los estudiantes cajamarquinos y los estudiantes conscientes que no solidarizamos con el pueblo de Cajamarca y su lucha, salimos a decir también basta de abusos, basta de violencia, basta de muertes. Con la quema de un ataúd, los universitarios amenazaron con radicalizar su medida de protesta si es que el gobierno de Ollantumala no soluciona el conflicto social generado por el rechazo de sectores de la población de Cajamarca al proyecto minero Conga. Tras esta toma simbólica, los estudiantes anunciaron la realización de una vigilia para que no haya más enfrentamientos entre la sociedad civil y la policía en Cajamarca.